Quiero dedicar este tema con un toquecito moderno, pero es una de las cumbias que a Ayana Escapotzalco nos encantaba tocarla y por supuesto, un tema que en todos los barrios hemos trabajado y que hoy quiero dedicar a todos ustedes. Es una cumbia que inicia así. ¿Ya la escuchó? Esta cumbia se llama la cumbia del sol. Se la vamos a dedicar a Mr. Negro y toda su banda, a toda su familia que en esa noche están cotorneando también, por supuesto. Para los amigos de la tienda donde están los azulitos, vecinas, vecinos, buenas noches. ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar esta cumbia! ¡A verle a su pareja! ¡Chin, chin, el que no baile cumbia! Esa noche nos dice... Inmensidad. ¡Échale Beto Contreras y la banda de las inauditables! ¡Ajá, ajá! ¡Que suene! ¡Inmensidad! ¡Vamonos! ¡Avenas dice! Para el Llambaó. Quizá calco. Visito. Desde el ejército veniente. Oye siempre eco. En la conga. ¡Conga! ¡Conga! ¡Vamos a bailar esta cumbia! Y llegó el chocorron, las bandas de la Colonia Pensil, echenle sabor, el Lupe, desde la cocina fue la delincuencia. La delincuencia, la delincuencia, para el trabón de Chavo Regé, hasta San Luis Potosí. Inicia, Inmensidad. Ya viene a México el flujo, con Lido en la hermandad, desde el barrio de Tacuba, echándole sabor, la cubita en la bella presiante. Esta cúmula sabrosa, de las que escuchaba el compadre Pantera, ayer en el Salón Caribe, hace un chorro de años. Siempre guapo, y dispuesto a bailar. A ver, nuestro enemigo Chuy, y la banda de Decollado. Explosión Cubana. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Apenas sonido dinámico! ¡Apenas sonido, son y rumba! ¡Ahí llegó Gabriel Herrera, y sonido rumbero! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Échenles, amores! ¡Llegó sonido, Chema! ¡Ya! ¡A tomen las manos de San Lorenzo Pesondo! ¡Esa noche bailando! ¡Inmensidad! 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 ¡A ver, nuestra necesidad para el Internacional! ¡Sonido de Yemayá! ¡El del barrio! ¡A ver, mi marido! ¡Se me atreva! ¡Y se contenta como se está! ¡Bailando mundial! ¡Inmensidad! ¡Vamos! 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 Este tema se lo vamos a dedicar a toda la banda de Chavo Regé Apenas en el sesión para el Carlitos Reyes Sensación de Mayan Y toda la banda de Zapalapa Presente El Cuadri Inmensidad ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se va! Esta es cumbia sabrosa dedicada en esencial Esencia del sabor Y dice ¡Cumbia! ¡Cumbia! Señores y señores Adiversario de mi ser negro Bailando con sabor Rodrigo ¡Ajá! 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 ¡Y Jesús! ¡Ajá! ¡Se vas! ¡Ajá! ¿Quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? Quizás 555 Inmensidad Apenos en especial, dice, para las noches del panadero Esta se tocaba ahí precisamente El amigo Willy, Barrio Sedi, Barrios de Fabián Esta noche para el Willy Se va, se va Esta cumbia sabrosa en la esencia, por supuesto La tienda en la gana de Santa Bárbara Eso Inmensidad Aniversario Dice, regro Eso Apenos en especial A Renata Contreras Freddy Eso Tienes muy muy Van la chilaquita Linares Sonido dinámico Apenas en la esencia para la guarita consentida Y otro cachito Vamos Apenas en la esencia para el maestro Manuel Torres Y sonido imaginación Y sonido Es de la jungla Vámonos amores hasta Chiapas Y tomen la banda El amigo Vidal Y sonido Inmensidad Échale Patona en la banda Y el canal de las niñas tristes Estéreo jungla Se va Inmensidad Inmensidad Que bonita cundia hoy Hemos dedicado para todos ustedes Aparte de sonido y pensidad ¿Van a tomar una foto? Una foto ¿Van a tomar una foto?